Se ha tocado fondo con las actuaciones de los máximos representantes del sistema judicial panameño. Es lo que considera la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, luego de las revelaciones hechas por la procuradora Kenny Isolda Porcel y el magistrado presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León. Definitivamente pensamos que existe una crisis en la administración de justicia, por eso que estamos consensuando con los diferentes gremios empresariales, sociedad civil, medios de comunicación, porque al final esto tiene que ser una propuesta del país, no es de un solo sector, no viene del sector privado nada más. Es hora que pasemos de las críticas a las acciones concretas. Algunos han declarado que existe una crisis en el sistema de justicia panameño, mientras que otros aseguran que este sistema nunca ha existido. Yo creo que no hay ninguna crisis. Yo coincido con el presidente en eso, el presidente Varela. No hay crisis, pero el motivo por el cual yo digo que no hay crisis es diferente al que dice el presidente Varela. No hay crisis porque no hay sistema judicial. No puede haber crisis en algo que no existe. No hay justicia en este país. Si no hay justicia, no puede haber crisis en la justicia. La administración de justicia y sistema judicial en este país no existe. Lo digo yo como litigante de años de experiencia y que estoy todos los días en los tribunales, en la fiscalía, viendo expedientes. No existe administración de justicia. Son contados los casos, que los hay, de jueces y magistrados buenos. Para el sector empresarial, es necesario trabajar en un proyecto que ayude al rescate de la credibilidad en el sistema judicial. No solo consideramos que no es la forma correcta para que declaraciones tan serias se le hagan a la nación a través de videos de internet, sino que nos damos cuenta que hemos tocado fondo en cuanto a la credibilidad de nuestra administración de justicia. Es sumamente importante que recuperemos nuestra transparencia, nuestro estado de derecho, sobre todo nuestra presunción de inocencia. Esto ha motivado para que los empresarios hicieran un llamado a diferentes sectores de la sociedad para trabajar en un proyecto que ayude a recuperar la institucionalidad. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias. ¡Gracias!